Oh oh Estoy pendiente de cantaros, de que se los rule Ha venido el prota del perfume, nos vamos pa' la rule Eso dijo Eduard Kulen, para que luego lequen No lo entienden, me da igual, tampoco lo voy a explicar Llega aquí ya el underbag, corro como un longboard Se me ha ido toda, pero sabes, es lo que tiene la krakatoa Vuelvo al ring como manking con anemia La cabeza más grande en WrestleMania Estoy tranquilo con el cinturón No me queda otra opción, no lo voy a jugar a medias Debajo del ring como horse lo hago Y salgo solo cuando lo hago un vago Porque tengo un makelele que si te dan las costillas te duele hasta te crean un vago Yo soy un vago de nacimiento Te juro que no miento Yo quise también saltar de la tercera cuerda Soy Mark Henry, me quedé en el intento No me vale Pero yo sí que lo hice a medias De hecho salté desde la tercera cuerda No me sentí Mark Henry sino enciclopedia Yo también salto de la tercera cuerda Y la gente lo recuerda Porque convierto a MC en el ring Tras el salto de Big Show y Brock Lesnar Los tiro a la mitad, los falto Y tengo al árbitro cayéndose al suelo temblando Es que me han puesto a mí a hablar de pressing catch y de eso tengo un fandom Yo tengo tanto que parezco al rey misterio Un phantom No sabes por dónde van los golpes Mira por dónde y mira por tanto Al final no lo doy ya con él ¿Lo habéis visto? Esto sí que es buena escena Parecía que íbamos en una pelea plena Pero somos colegas Rondió el orillón Senna Esos son colegas fuera Dentro no os vean las tundas que se pegan Pero ha habido tantas entregas que ver un combate digno ya ni vale la pena Porque anda que no habrá más en la escena Pa' que solo ya haya una cara y buena Eso le pasó a Roman Reigns y tuvieron que dar pena diciendo que sufrían sus venas ¡Tiempo! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Acán se lo lleva!